El programa Pesquizané me ha dado apoyo a Cantor Parque Internacional, CPI, me defundé su CIDI. Para el programa Pesquizané, me ha ayudado a hacer las instituciones relevantes, que me ha ayudado a hacer las instituciones de la empresa Btl. El programa Pesquizané me ha ayudado a hacer las instituciones de la empresa Btl. Entonces, me ha ayudado a hacer las instituciones de la empresa Btl, y que me ha ayudado a hacer las instituciones de la empresa Btl. Y que me ha ayudado a hacer las instituciones de la empresa Btl. También plantean sus etapas de la empresa Btl, La investigación de la comunidad de la comunidad de Btl ha terminado por la intervención de la comunidad de Btl ha terminado. Con la ofrección de Btl ha terminado. Y estas acercaron a contactar el contador del contador de la Fon, la que han estado en provincia de 1295 y que se acercaron a contactar de la comunidad de la zona de la Goyinghau. El control del control fue a partir de 1925, se mejoró. El resultado significa que la zona del CERNBEM que estamos haciendo la pesquisa es de 3217. significa que la comunidad de la comunidad se reconoce la información y se reconoce la información Ahora, la intención de pesquisa es que incluye la presencia y la pesquisa que yo le hago es la recomendación del Parlamento Nacional y Comisión y también se preocupa con la comunidad ahora, la pregunta es si la Comisión E se trata de la comunidad o que se trata de la servicios entonces, la intención de hacer la línea parcial, la CBI y apoyar el Fundo Situán y el EJID mi intención es que la pesquisa entonces, la pesquisa no se trata de lo que la pesquisa se trata de las compas, se trata de lo que la pesquisa no se trata de lo que realmente se trata y la pregunta que se trata es que la comunidad se satisfa a los que se encuentran y la comunidad en la comunidad 75% de los que les alimentan satisfazlos, o betel en el servicio. Ahora, el 25% es como la satisfaz, la satisfaz, o betel en el servicio. Ahora, estamos hablando de que, también sabemos que, como debe ser, prefere Fura B, que HEMU, B, LIU, SUBOMBA, que HEMU, B, T, R, C, y, entonces, ya, a meniña, descubrimos que, que, 5,8%, como debe ser, usar Fura B, usar B, R, A, O, pero, ahora, estamos hablando de BNB de las seis, y, veinticuatro horas. No, 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 no. Ahora, los servicios de VTL son fáciles de usarlos. Nosotros no podemos hacer nada, pero no podemos hacer nada. Los servicios de desarrollo de VTL son los mejores servicios de la vida. Ahora, el funcionamiento del contador no podemos instalar. y el 17% funcionan, la usia total en los años que mencionan, entonces el 83% funcionan, significa que el 83% funcionan, el 18% funcionan, el 17% funcionan, significa que el 80% funcionan. El 80% funcionan, el 80% funcionan, entonces el 80% funcionan, el 80% funcionan. Ahora, la utilización de servicio de fornecimiento de instalación metacontrol. El sistema de fornimiento de los municipios es suficiente para la ciudad. Ahora, el descubrimiento es que 5.2% es suficiente, significa que el fornecimiento de bienes y el teléfono es suficiente para la necesidad de comunidades. Por lo tanto, el futuro es suficiente para la necesidad de comunidades. El 20% es suficiente, el 28% es suficiente para la necesidad de comunidades. El futuro es suficiente para que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades. El futuro es suficiente para que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades. El futuro es suficiente para que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades. Ahora, la pregunta es que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades se descanse a la necesidad de comunidades. El futuro es suficiente para que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades. El futuro es suficiente para que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades de comunidades. El futuro es suficiente para que las comunidades se descanse a la necesidad de comunidades. Entonces, la conclusión, generalmente los datos confirmaron que el pacote del sistema de fornecimiento para el contador que se establece el CBTL es apropiado. Estamos bien radiosos en la comunidad de Nacés y Bavimos. Pero bien, en el caso de que el problema es que los respondientes se realizan en el funcionamiento del sistema B que el contador se da más bien. Estamos en el control de la barra y la mantención, la circulación B que se da más bien en cada barra. En una barra que se da más bien, se usa en la parte ilegal. Entonces, en el fornecimiento de los CBTL, la barra que se da más bien en cada barra. Entonces, la comunidad se da más bien, se da más bien, se da más bien en la barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien en cada barra. Se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra. Entonces, la gente se da más bien, se da más bien, se da más bien, se da más bien en cada barra, se da más bien en cada barra. Como se trabajó en el consumo de 500 personas, los que trabajaban costumbrados en el mundo. Siempre nos pueden encontrar decisiones que producen el impacto de los seres humanos. Los efectos son los resultados contahan que el desarrollo de las personas no pueden conseguir el Estado. y a la salud y a la comunidad. Entonces, a través de la fuerza del Servicio Betel, el Ministerio de Relevan, para asegurarse de que la gente se va a hacer, y la gente se va a hacer. Entonces, a través de la pesquisa, a través de la comunidad, si la gente ha dado un momento, si la gente le ha dado un momento. Entonces, cuando la gente se llama, se atendían a sucesión. Pero una vez se le dieron a la intervención. Si salió de la gente, ¿Xuque a la gente, la gente está en un momento? ¿Quién está en un momento? La gente está en un momento. para ver el fornecimiento de los servicios. Entonces, aseguramos que nosotros les mandamos mensajes para el advócanos de la parte del Arevante de los BDL. Si nos mandamos mejor, nos necesitan mejorar. Si nos mandamos mejor, nos necesitan mejor. Si nos mandamos de la acción para ver, nos mandamos para servir el fornecimiento de los servicios. Ahora, nos vemos el resultado de esta mañana. ¡Gracias, Barco!